Y este miércoles se inicia una nueva etapa de la vacunación de refuerzo COVID. Vamos a compartir a continuación a qué grupo están destinadas. De acuerdo al cronograma previsto por el Ministerio de Salud Pública, este miércoles comienza la vacunación anticovid para mayores de 50 años con comorbilidades. En tanto, para la acreditación de comorbilidades en usuarios menores de 50 años, se solicitará receta médica y la misma será recibida por el personal del puesto de vacunación. La nueva campaña inició el 29 de enero para grupos de riesgo, es decir, aquellos con mayor susceptibilidad de cursar cuadros graves de la enfermedad y que requiere refuerzo en su inmunidad contra el virus. La vacunación se desarrolla sin agenda previa, salvo que el prestador por orden interna disponga lo contrario. Para esta etapa, Uruguay adquirió 330.000 dosis de la vacuna producida por el laboratorio Pfizer, que incluye algunas modificaciones para curir los virus genéticamente secuenciados que circulan en la actualidad. De acuerdo al último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, se detectó en Uruguay la variante JN1 de COVID. Según la Organización Mundial de la Salud, es la dominante en Estados Unidos y responsable del pico de contagios que se presenta en el hemisferio norte, como en Europa, en la época invernal, aunque presenta bajo riesgo para la salud. Infectólogos consultados por Diario El País coincidieron en que es esperable una suba de contagios en Uruguay en función de la experiencia global, pero no más casos graves. Bueno, y hoy también en el inicio de nuestro noticiero, Lucía les comentaba sobre la preocupación que existe a nivel del Ministerio de Salud Pública por el aumento, el brote de dengue que hay en Brasil, tomando en cuenta la cantidad de uruguayos que en esta semana de carnaval propiamente dicha viajan hacia el vecino país. En Brasil, los casos de dengue aumentaron 300% en las últimas semanas, lo que genera preocupación al Ministerio de Salud Pública por los uruguayos que viajan a ese país. La ministra Karina Rando, en entrevista con el programa Primera Mañana de Radio El Espectador, hizo un llamado a estar con todas las alertas. Esto es cuestión de tiempo y seguramente si las condiciones se siguen dando como están dando ahora, que hay un rebrote en Brasil, el ADS-GIS va a contener el virus del dengue y podemos perfectamente tener ADS-GIS infectados en Uruguay y por lo tanto tener casos autóctonos, no es que estamos descartándolos. O sea que, si bien no lo tenemos, hay que estar con todas las alertas. De hecho, estamos y comunicamos al Presidente de la República en la reunión que hubo Consejo de Ministros que las acciones que estamos teniendo a nivel país para tratar de anticiparnos a una posible contingencia de esta situación, dada la situación de Brasil. En estas últimas semanas hemos tenido un aumento del número de huevos en varios departamentos, incluido Salto, allá estábamos hablando también con la directora de salud de Salto, en los cuales eso indica que hay mayor oviposición de este mosquito. O sea que tenemos mayor riesgo de que el mosquito esté infectado. La cartera de salud emitió una serie de recomendaciones con el objetivo de evitar la propagación de dengue, psique, chikungunya en nuestro país, que incluye evitar sitios donde se encuentren los mosquitos portadores de la enfermedad, vestir ropa gruesa y clara que cubre la mayor parte del cuerpo, usar repelente y además se recomienda vaciar y almacenar boca abajo todo tipo de recipiente donde se pueda estancar agua. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que está sucediendo en el mundo. Volvemos a la República Argentina, que obviamente por estos tiempos está bastante convulsionada, pero que también de alguna manera fijó sus ojos en la visita que el presidente Javier Vilei realizó a Israel, a Italia, la visita particular al Vaticano. Así que vamos con noticias del panorama internacional. Antes de regresar a Buenos Aires, el presidente argentino Javier Vilei mantuvo un conclave político con la primera ministra Giorgia Meloni, que comparte su mirada ideológica sobre la economía y la situación global. Meloni explicó, luego en sus redes sociales, que fue una reunión positiva y dijo, «Abordamos el desarrollo de nuevas asociaciones en sectores claves para nuestras economías, como la energía, las infraestructuras y la agroalimentación. Italia y Argentina cuentan con un profundo vínculo histórico y cultural que esperamos continúe para una cooperación renovada en diversos campos», escribió la primera ministra italiana. A todo esto, el domingo, Vilei se reunió con el Papa Francisco tras la canonización de Mamantula, la primera santa argentina, y mostraron al mundo cuánto ha mejorado su relación. Vilei cambió el discurso e invitó al pontífice a visitar la Argentina, después de que tiempo atrás lo llamara el representante del maligno en la tierra, a ser el argentino más importante de la historia. La activista y experta en temas militares Rocío Sanmiguel fue detenida el 9 de febrero, cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela y cinco de sus familiares han sido objetos de desaparición forzada, según denunció este lunes su defensa. Mientras, integrantes de su entorno cercano fueron detenidos por la contrainteligencia militar venezolana, acusados de urdir un magnicidio contra Nicolás Maduro, del que aún no hay ninguna prueba. El éxtasis carnavalero de Río de Janeiro se apoderó del zambódromo en la segunda noche de desfiles de varias escolas que se dedicaron a exaltar los pueblos originarios. El rey Abdalá II de Jordania pidió un alto el fuego duradero ahora en la Franja de Gaza, mientras que el presidente estadounidense Joe Biden abogó por una pausa de al menos seis semanas durante un discurso de ambos en la Casa Blanca. A todo esto, Israel sigue con su ofensiva en el sur de la Franja, donde más de un millón y medio de gazatíes han buscado refugios de los combates. Los líderes europeos criticaron la sugerencia del expresidente Donald Trump de que Estados Unidos no protegería a los miembros de la OTAN que no cumplieran el objetivo del gasto de la alianza. El exmandatario y candidato presidencial dijo que animaría a Rusia a atacar cualquier país de la OTAN que no contribuyera con el 2% del PIB a las arcas de la alianza. Tres personas fueron asesinadas a tiros en las oficinas de una compañía naval cerca de Atenas. El atacante se quitó la vida mientras las fuerzas especiales de la policía se preparaban para enfrentarlo. El tiroteo ocurrió en la oficina de la compañía naviera en Grecia, glifada, en un suburbio costero de la capital. El presunto pistolero era un ex empleado de la empresa no identificado que entró armado con una escopeta y una pistola y disparó a todos. La diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, espera que uno de los primeros temas a tratarse en el Senado sea el proyecto de ley que tiene media sanción de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia. El Uruguay, para que sea un país en vías de desarrollo, en educación, en calidad del trabajo, en seguridad, tiene que ver mucho con cómo el país ordena al Estado, asigna recursos, pero ve cómo hoy lo que pasa es que tenemos un Estado muy fragmentado. Entonces eso hace que tengamos los niveles de pobreza concentrados en los lugares donde hay niños y mujeres, donde tengamos dificultades de la salud mental concentrada en adolescentes, sobre todo y en niños, donde tenemos graves dificultades en muchas cosas que afectan a la infancia. El lugar donde nazca un niño condicione las posibilidades que ese niño o niño tenga de desarrollarse. Entonces no es viable para el Uruguay, si el Uruguay esto no lo toma como una prioridad de todo el sistema político, gobierne quien gobierne, que el 90% de la pobreza está concentrada hoy en hogares donde hay niños o adultos a cargo de esos niños, pero hay que verlo de una forma mucho más integral, sin un sistema de cuidados potentes, con escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, de 8 horas para las mujeres, y sobre todo las mujeres de menos recursos, o una mujer de clase media trabajadora, lo difícil que es acceder a una escuela pública de 8 horas, que un país que está preocupado por la educación, por la seguridad, el 80% de los problemas que están vinculados hoy con la seguridad, tiene que ver con la desigualdad territorial, con la gran desigualdad social que hay, los niños no pueden vivir acostumbrándose a las balaceras, hay 30.000 niños hoy, hoy en este momento, viviendo en situaciones de emergencia habitacional, quiere decir piso de tierra sin acceso a baño, por supuesto no saneamiento, y con piso y techo y paredes de material liviano en suma emergencia habitacional. Bueno, y finalmente, hoy se cerrará la primera rueda en el certamen oficial del concurso de agrupaciones carnavalescas en el Ramón Collazo, debido a las postergaciones que hubo, fundamentalmente por el tema de las lluvias, y también por el tema de las llamadas, desde las 21 y 30, la revista Madame Gótica, Murga, La Margarita, y parodistas Los Muchachos. Mientras que mañana miércoles se iniciará la segunda rueda del concurso de agrupaciones de carnaval allí en el Teatro Ramón Collazo, mientras que el Melo hoy va a terminar, o se va a dar inicio a la tercera noche del desfile de carnaval tras la suspensión por lluvias, debido a que este desfile va a continuar sobre el fin de semana, al igual que sucede en otros puntos del país, por ejemplo, Rivera. Muy bien, carnaval a full hasta el fin de semana. Buen comienzo del primer fin de semana de carnaval, que lo tuvimos en VTV Noticias con las proyecciones y con las perspectivas que daba Remo Monseglio, y bueno, veremos cómo termina esta semanita de carnaval.